Hola, muy buenas, saludos a todos, ¿qué tal estáis? Todo un placer estar con vosotros y hoy pues os traigo un nuevo capítulo de este Breaking Point Ese mod de DayZ para Arma 3 Con un nuevo mapa añadido a la lista de los ya conocidos Y en esta ocasión estamos en Stratis Lógicamente teniendo en cuenta que es una isla pequeña Que no tiene demasiados kilómetros cuadrados y demás Pues es bastante probable que muramos rápidamente Más teniendo en cuenta que somos unos cuantos por aquí Pero bueno, yo quería una primera toma de contacto con este nuevo mapa en este mod Lógicamente, ya que estamos acostumbrados a estar en Altis o estar en Tears Summer Y demás, pues yo quería probar aquí en Stratis Me gusta esta isla precisamente porque no es excesivamente grande Con lo cual llegas con facilidad de un punto al otro Y quiero ver pues un poco las diferencias que hay con respecto al Altis de Arma 3 normal En tema de casas, tema de poder equiparnos y tal Lógicamente yo sé perfectamente que no tardarán mucho en matarme en cuanto me vea alguien que tenga un arma O que espero ser el primero en matar y no morir Pero bueno, soy consciente de que lo más probable es que Alguien me vea por ahí y tenga un arma relativamente decente Me pegue un tiro y me deje para el arrastre Pero bueno, sea como sea, aquí estamos y a ver que acontece Ya que en los otros mapas Un helicóptero Vaya, vaya Vaya, vaya Y suena bastante bien, se ve bastante bien O sea que lo tienen en buen estado, creo yo Yo sé que esta gente estará sobrevolando Que formará parte de algún grupito de gente mayor O sea de gente mayor número Pero bueno, veremos A ver, aquí veo unas antenas Lo que me gustaría es encontrar algún tipo de casa Aquí abajo tenemos algo Pero está bastante Bastante, bastante despejado alrededor Con lo cual se me va a ver a la legua Pero bueno, podemos intentarlo, a ver En fin, hacía mucho que no subía ningún vídeo de Breaking Point Teniendo en cuenta que Ha llegado incluso a desaparecerme los personajes que tenía equipados y demás Pero bueno, y en el mapa de Altis Me asesinaron junto a otros compañeros Y lo dejé un poquito de lado Uno por el hecho de que estar solo Pues también es un poco aburrido Y por el otro Pues está un poco desanimadillo Con respecto al tema De que bueno, estás equipado Y llega uno, te pega un tiro Y adiós muy buenas Todo lo que tenías se va a hacer puñetas Ya que teníamos una M4 Teníamos muchos cargadores Mucha comida, mucha bebida En fin Lo de siempre Pero bueno Ahí veo a alguien Ahí veo a alguien Ah no, es un zombie Que se va hacia allí Con lo que Vamos a poner esto por si acaso en comunicación directa Este zombie Se va hacia allí Lo cual quiere decir que no hace mucho alguien ha pasado por aquí Aquí veo otro zombie Que se va en la otra dirección Bueno, no sé Quizás la gente ande por otros lugares del mapa Eso espero Esto está abierto Aquí han estado Aquí han estado Pero bueno Cereales Mira, vamos a coger esto Por si encontramos Algún arma Tener la opción De ponerle Munición Bueno Vámonos a ir No vamos a ir hacia allá He visto el zombie que se marchaba por aquí Ah, pero no tiene nada Este no tiene mochila Me interesaría Uno con mochila Para Para intentar Pillarle algo de bebida O comida Que estos Los que tienen mochila Suelen ser lo único que tienen Aparte creo que Algunos suelen tener algún cargador Pero bueno Vamos a ir en esta dirección Buscando Mike 26 y demás Ya que no muy lejos Hay Hay algunas casuchas Y algunas cositas Que podrían Venirnos bien Sea como sea Pues Es la primera partida Que me he hecho aquí en este mapa Ya sé que Ya lleva un tiempo Incluido En En la lista de servidores Que Todos habréis podido comprobar Que ha descendido bastante El número de servidores Vale De 34 35 que había O 38 No me acuerdo ahora mismo Cuántos eran Ahora mismo Solo hay 24 De esos 24 Europeos La mitad O menos de la mitad Vale Ya que luego tenemos Servidores americanos Ingleses Y creo que algún Sudamericano Y tal Sea como sea Pues se ha visto Radicalmente Ha reducido El número de servers Con lo cual Estás obligado Vale En cierta medida A entrar En servidores Pues algo más Lleno De gente Que lógicamente No son amigos Vale O sea Eso está más claro Que el agua A ver Si no me equivoco Estas antenas Yo tengo que ir Hacia allá Si no me falla La memoria Y la orientación En este mapa Luego otra cosa Que por un lado También es bueno Que hayan puesto Este mapa Que es más reducido Es que Tienen menos problemas A la hora De orientarte Vale Quizás Algo menos De necesidad De brújura O de mapa Que Aún así Nunca viene mal Pero bueno Y luego Que te desplazas De un punto Al otro Con relativa Velocidad Y tal Y bueno Sea como sea Pues a ver Si con un poquito De suerte Enganchamos Una mochila De estas De viaje Algún Tipo De lata Tanto de bebida Como de comida Aunque bueno Por otro lado Será algo difícil Teniendo en cuenta La gente Que ya habrá pasado Por aquí Y demás Seguimos con las pruebas De la nueva gráfica Ya lo he comentado En algún otro vídeo Que me había agenciado Con gráfica nueva Y bueno Tras algunas pruebas Y demás Yo esperaba un poco más Vale Para unas 3 gigas Quizás En tema Parpadeo Y tal A lo mejor Es porque todavía No lo tengo actualizado El driver Como debería De tenerlo actualizado O quizás Se le va Yo que sé Cualquier chorradita Pero bueno Todavía estamos Haciendo las pruebas Pertinentes De ver hasta donde Puede llegar Sobre todo También por el tema De que Sigo con la fuente De 700 vatios Porque siguen Investigando A ver Cual puede ser El problema Que tenga Mi fuente Habitual De 1000 vatios Vale Todavía con el tema De fiestas Y todo eso Pues No han podido Meterle mucha mano Así que Bueno A la espera Estamos De tener las noticias O de acercarme A ver Si han podido Ver si es fallo De mi fuente O no En fin Sea como sea Tengo que Actualizar Los drivers Intentar Pues Digamos Darle un pequeño Chute Para que rinda El 100% Vale Porque ahora mismo Pues Aún siendo la isla Pequeñita Y sin demasiada Textura Que poner Vale Porque no hay Mucho árbol Y tal Fijo En FPS Estamos En 30 Con lo cual Anteriormente Con la otra Tarjeta Pues seguramente Andaría Uff Que bajón Me acaba de pegar Vaya tela Bueno Seguramente Andaríamos Entre 15 Y 20 FPS Pero por eso Digo que Con una 3 GB Yo esperaba Pues tener Un FPS Algo más Alto ¿No? Alrededor Por lo menos De 40 A 45 ¿Por qué? Porque pasamos De una De una gráfica De 1 GB GDDR5 A unas 3 GB GDDR5 Pero bueno Ya os digo Que todavía quedan Por hacer muchas pruebas Muchas historias Y se está haciendo De noche Vaya suerte En la mía Siempre me pasa lo mismo Cuando empiece Un capítulo En Breaking Point Me acabo Bueno Aquí Vale Mike Está por ahí Yo no sé Si arriesgarme Estarán Casi todos Por allá abajo Vamos a arriesgarnos Total Tampoco tenemos Nada que perder Porque no tenemos Nada Así que Vamos a intentar Ir hacia Mike 26 Que es donde está El bolón Y yo pensaba Que estaba Ya por este lugar Pero Un poquito más atrás Pero bueno En fin Se está haciendo De noche Y me parece Que dentro Que dentro De nada Me va a tocar Pues darle Un pausa Al rollete Del tema Y esperar A que se haga Otra vez De día En fin Es un poco Una putadilla Pero vale Porque cada vez Me estoy viendo Menos Así que Vamos a buscar Un árbol Donde poder Escondernos Porque tampoco Se lo quiero poner A huevo A cualquiera Si me matan Que me maten Con un arma O Que se Apañen Con el hacha Pero bueno De momento Muy fluido Ya os digo Me gusta La reacción De la gráfica Con respecto A este mapa Tengo que probar Altis Porque todavía No he echado Ninguna En altis Pero vamos Con la de un giga Me iba bastante bien Vale Con lo que espero Esta me dé El mismo resultado Superior Lógicamente Pero ya os digo Que depende Mucho Del driver Actualizado De la configuración De los gráficos Etcétera Por ahí veo Zombies Todo podría ser Que tuviéramos Compañía Todo puede ser Que tenga Compañía Porque he visto Un zombie Ir Como hacia Una caseta Esta de dos pisos Bueno No creo Que pueda hacer Gran cosa Con el hacha Pero Lo vamos A intentar Muere Bicho No te podré Coger nada Lógicamente Vaya por dios No creo Que todo esto Está más Looteado Vale Una cantimplora Oigo Oigo zombie Mira Un cinto Una mochila Más grande Bueno Bien Bien Me gusta Algo hemos conseguido Vamos a coger Esta munición Vamos a dejar Que entren Y aquí Y aquí Le damos Carpetazo Vaya Me tenías Me tenías Que dar O sea No podías La madre Del cordero Otra vez Cago en San Cristóbal Tío Muere Vamos a ver Aquí Arriba Opa Aquí no tenemos Nada Lo bueno Es que Estoy viendo Que se mantiene Bastante estable El tema De De FPS O sea No noto Una bajada Como Se podía Observar Antes Vale Teniendo en cuenta Que Lógicamente Estamos trabajando Con una gráfica Vacío Estamos trabajando Con una gráfica Superior En ese sentido Y en Arma 3 La verdad Que hasta el momento Pues tampoco He hecho Pruebas Como para decir Bueno Definitivamente Va más esto O más lo otro No O sea Todavía no he podido Testear a fondo El tema De la De la gráfica Y demás Pero Por lo que he probado Vale Aunque no hay Vídeo Y tal Pero En Westland Va bastante bien Vale O sea No No es como antes Que tenía una bajada Bastante grande De De FPS Y esto No sé Tiene mucho bug Esto Porque me quedo Medio atascado Aquí En fin Vámonos De aquí Vamos a escondernos Porque ya Apenas me veo Así que vamos A coger Y nos vamos A dirigir Hacia esta zona Porque Cada vez Me estoy viendo Me estoy viendo menos Y lo vamos a dejar En fin De momento Pues nada Eso Que Bastante contento Con el tema De la gráfica Falta de algunos Detalles Y tal Pero de momento Bastante bien Ya subiré Más capítulos De Breaking Point En cualquiera De los mapas Así como También Tengo Tengo que hacer Alguna que otra Prueba En DayZ En Standalone Vale Para ver Un poco Cómo Cómo va Porque Hice una pequeña Prueba Pero no Vamos Que no era Una prueba A fondo Vale De De Grabar En distintos Distintos medios En fin Sea como sea Lo dejamos Por aquí Yo os deseo Un buen Fin de semana Ya que estamos En puertas Del fin de semana Y nos vemos En el próximo Capítulo De Breaking Point Hasta luego Chicos